La una de la tarde con 50 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Me vuelvo a enlazar al Senado de la República con mi compañero Héctor Figueroa. Héctor, adelante. Sí, Paco, amigos de imagen. Efectivamente, te decía, Paco, en el primer reporte que previsiblemente en la noche sesionara el Senado para aprobar este plan B de la reforma electoral. Pero ya en la conferencia que estaba en desarrollo del senador Ricardo Monreal ha señalado que el tema se discutiría en el Pleno hasta mañana miércoles. Aunque si el Pleno lo decide, podrían tocar el tema esta misma noche. Pero ya, bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política señala que será el día de mañana. Lo que ya ocurrió al iniciar esta sesión vespertina del Senado de la República es que se ha conocido en primera lectura este dictamen sobre las minutas enviadas y corregidas en comisiones de San Lázaro sobre la reforma electoral. Al ya conocerse en primera lectura el dictamen, se posibilita llevarlo a segunda lectura. Ya, como dice Ricardo Monreal, el día de mañana, aunque todo pueda ocurrir, podría ser esta misma noche. Y hay que estar pendiente porque efectivamente hay todavía, te decía, 29 bloques de inconstitucionalidad en este plan B de la reforma electoral. Por lo cual, todavía habrá posicionamientos esta misma tarde en el Senado, aunque no se discuta en el Pleno, para llevarlo posteriormente a la discusión. Y tal vez con reservas, hacer correcciones a estos bloques de inconstitucionalidad. Hay que señalar, Paco, que el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluye el jueves. Es decir, si mañana miércoles el Senado lo aprueba con las modificaciones realizadas, sería hasta la tarde-noche del miércoles o el jueves, cuando la Cámara de Diputados en su Pleno tendría también que avalar estas adecuaciones hechas por el Senado de la República. Así que están muy apretados de tiempo. También Ricardo Monreal barajó la hipótesis de que podría convocarse a un periodo extraordinario de sesiones, si es que no se aprueba antes del jueves este plan B de la reforma electoral. Pero convocar a un periodo extraordinario trae una complicación, porque este lo convocaría la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que necesitaría dos tercios para llamar a un periodo extraordinario. Y actualmente la correlación de fuerzas en la Comisión Permanente no da para que Morena y sus aliados tengan dos tercios para convocar a un periodo extraordinario. Así que muy apretados los tiempos, Paco, para este tema de la reforma electoral en su plan B a contrarreloj, Paco. Pues la verdad es que se está poniendo muy interesante, mi querido Héctor, se está poniendo muy, muy interesante. Y se siguen moviendo las cosas, sin duda, por lo que nos estás contando. Se siguen moviendo las cosas. En este momento yo ya me salí aquí afuera del Senado. Se van los manifestantes que habían entrado en una comisión a dialogar con senadores. Estamos viendo a Claudio X. González, que él ingresó junto con la senadora Xochitl Gález, y también junto con el senador Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, traen esta postura, que es también su bandera de defensa, aline con esta práctica que ellos utilizan, el INE no se toca, Paco. Muy bien, querido Héctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y miren, más información...